y estamos en Toledo y estamos en Toledo que hay un atasco enorme para entrar a la ciudad no nos han dejado entrar al centro en coche porque había un evento nos han dicho acabamos de aparcar en las afueras de la ciudad y nos encontramos esta preciosidad que bonito o sea que estamos caminando aquí a ver ya digo hacia el centro vamos a subir con escaleras mecánicas calle y al fondo y estamos pillando de medio el desfile o el final del desfile creo que estamos viendo aquí estamos en Toledo entre caballos y en los próximos vídeos algo de Toledo vais a ver espero que os guste hace muchísimos años que estoy o sea que a ver que me parece a mi también hasta luego